6 cohetes cayeron este miércoles cerca del aeropuerto internacional de Kabul sin dejar víctimas. Poco después de la llegada a la capital afgana del secretario de defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, anunció el Ministerio de Interior. Los disparos no fueron inmediatamente reivindicados, pero los talibanes suelen disparar hacia la capital desde las colinas circundantes con cohetes de poca precisión. El tráfico del aeropuerto es normal, indicó el portavoz del Ministerio, Najib Danish. Si quieres ampliar esta y otra información, no olvides visitar nuestra página web www.noticias24.com e ingresa a nuestras redes sociales arroba noticias 24. Quien reportó para ustedes, Gabriela Dos Santos. Clasificados 24, una herramienta fácil, rápida, segura y totalmente gratuita que Noticias 24 coloca a tu servicio. Ingresa a nuestra web www.noticias24.com, compra y vende con nosotros. ¡Gracias!